¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Vamos a ver cómo está la tribuna. Van a quitar los días atrás a los de los señales. ¿Vale? 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 ¿La tribuna está de abajo? ¿Vale? ¿Vale? ¿La tribuna está de arriba? Amén. ¿Vale? 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 La tribuna está de abajo. ¿Vale? La tribuna está de abajo. ¿Vale? ¿Vale? La tribuna está de abajo. ¿Vale? 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 La tribuna está de arriba. ¿Vale? ¿Vale? La tribuna está de abajo. ¿Vale? ¿Vale? Woo! ¿Qui será? ¿Qui será? Que nada de esa... ¿Qué será? ¿Qui será? Woo! ¿Qué será? ¿Qui será? ¿Qué será? ¿Qui será? ¡Gracias! 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 El Romero es el Señor. 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 El Romero es el Señor.